Mirada Magazine y Aireco Central Credit Union presentan por novena vez Mirada Miss Covergirl 2020. Confiéntete en la próxima Mirada Miss Covergirl y sé la embajadora de la juventud hispana. Regístrate y recibe talleres de desarrollo personal y social, actividades artísticas, culturales y turísticas. Si tienes de 14 a 16 años, aplica, ven y vive la experiencia. Llama al 208-600-9200.